¡Hola chicos! Soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cartas de Pokémon. Vamos a abrir dos minigatas de los sorbis Shining Fates. A ver qué tal, qué suerte tenemos. Y bueno, vamos allá. Aquí tenemos la primera. Bueno, me costó 19,95 en una tienda de aquí y de por la zona. La verdad es que solo me ha tardado tres días sin llegar. Bueno, esta sería la ratita, muy bonita. Y en principio tiene dos Buster Pack de Shining Fates. Vamos a abrirla. Y una moneda. No sé, ahora se abre el tema así. Y tenemos la monedita del Blastoise. Vamos a dejarlo aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Y a ver, aquí que tenemos. Aquí tenemos los dos sobrecitos. A ver. A ver. Taño ver. vamos a ver A ver, tenemos en este sobre, Energía, Darktrix, Rooster Shield, Valgai, un Gruki, un Evi, un Marpeco, un Chibutli, un Nikit, como Reverse, un Kufant, bueno, no lo arribe, porque fue no ser a la, no salió la gráfica, vamos a ver la segunda suerte energía dos repetidas un tropius un roosted shield roe también repetido un kufant cinco minutos más tarde spinark snow roe trescientos cuarenta y seis minutos más tarde a ver bueno mira la monedita de pikachu por lo menos y los dos gustes a ver si nos sale algo bueno porque si no lo mejor va a ser casi que las latitas a ver aquí tenemos las dos latitas por lo menos las latitas están chulas a ver empezamos con la energía team trainer team y 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 Hoy no... A ver... Vamos a ir... Allá... Energía... Bueno, mira, un Proton por lo menos... Flat Cell... Roasted Sword... Morpeco... Spinark... Wizzel... Rowlet... Me ha salido uno en cada sobre... Trappich... Poltea Geist... Esto está chulo... Y encima me ha salido como... Holográfica... O sea que esto... Bueno... El único ojito... Bueno... Podría haber sido peor... Vamos a ver... Un momento... Bueno... Pues este sería... El hit... Que... Hemos tenido... Después me han salido alguna... Solo grado... Porque cada sucia... Y tal... Pero bueno... Nada... En plan... Para que... Suba el vídeo... Y nada... Si os ha gustado... Ya sabéis... Dejadme un comentario... 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 Compartid... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Por cierto... Suscribiros al canal... Para recibir todas las notificaciones... De directos... Y de vídeos de... Pokémon... Muchas gracias... Y hasta el próximo vídeo... Chicos... ¡Suscríbete!